Puro sentimiento, puro sabor, euforia Todas las que se pongan aquí, buenas palmas de arriba, eso Buenas palmas de arriba, eso Negro es mi camino, pierdo la esperanza Que este cruel destino, nos vuelve a encontrar Desde que te fuiste, he perdido el sueño Camino dormido, no puedo ni pensar Quiero agarme el licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Quiero agarme el licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Las palmas de arriba, las palmas de arriba Puro sentimiento, puro sabor, euforia Y las que tengas conmigo, las palmas de arriba, eso Desde que te fuiste, he perdido el sueño Camino dormido, no puedo ni pensar Quiero agarme el licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Quiero agarme el licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Quiero agarme el licor, para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti, me amargo peor Y la vueltita, 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 Gracias por ver el video.